¿Cómo están queridos aprendices? Yo soy Joglan Barrios y el día de hoy les voy a enseñar a hacer cocteles con whisky. Pero no solo eso, sino que te voy a enseñar a hacer los 3 cocteles con whisky más famosos. Y además estamos inaugurando una serie de cocteles clásicos, si eres bartender, es caviatender o te gusta la coctelería. Vamos a enseñar a hacer todos los cocteles clásicos con whisky y además te voy a enseñar cocteles de autor. Así que no te despegues que hoy se viene un videazo. ¿Están listos? Let's go. Vamos con el coctel número 1, vamos a necesitar un vaso largo. Te voy a enseñar a hacer el clásico mint julep y te voy a explicar bien cómo hacerlo. Vamos a seleccionar dos mentitas, tú puedes utilizar también hierbabuena o cualquiera de la familia de la menta y la hierbabuena. Vamos a añadirle 6, ¿ok? Siempre fíjate que sea el tamaño, ¿no? Porque obviamente va a cambiar si tienes una hoja de este tamaño, ejemplo, o si tienes una hojita de este tamaño. Bueno, ahí yo diría que para que tenga más sabor vamos a añadirle un par más. Generalmente son 6 entre 6 y 9 hojitas de menta. Vamos a proceder a añadirle 4 cucharadas de azúcar. 2, 3 y 4. Luego a esto le podemos añadir angostura beaters y puede ser entre 6 y 9 gotas, dependiendo de cuánto te guste la angostura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego tienes que decidir tu whisky americano favorito. Puedes utilizar un bourbon o un Tennessee. En este caso yo voy a utilizar un Tennessee. ¿Cuánto le vamos a añadir? A mí me gusta recomendar siempre una proporción de 60 mililitros de whisky. Luego lo que vamos a hacer es tratar de untar toda esta mezcla previamente. Simplemente con la bar spool la introducimos y empezamos a tratar de integrarla, ¿ok? De esta manera. Son técnicas que yo he aprendido en el tiempo. Agarrar un mortero y como si fuese un mojito, tratar de machacar un poco, ¿ok? No tanto porque no queremos que se rompa la menta y tenga la sal, la clorofila, la onda amarga. Acá es muy importante qué tipo de hielo tú vas a agregar. Lo voy a sujetar con la mano solo para mostrártelo. Este que está acá es el hielo que yo te recomiendo, que es el hielo peble. Fíjate que es un hielo que son cuadritos, pero cuadritos bien sólidos. Este es el que yo te recomiendo si no hay hielo picado, pero trata que sea un hielo picado bien sólido. Y luego lo vamos a agregar, este hielito picado, hasta arriba. Luego lo que vamos a hacer con nuestro bar spoon es, vamos a integrar, haciendo la técnica de escarbar, como para que la mezcla del whisky o esta mezcla que tenemos abajo, empiece a subir y se empiece a integrar con el hielo. Fíjate. Un hielito. A mí me gusta recomendar, cuando las personas no están acostumbradas a hacer este mingulep, que al final lo que hacemos es añadirle soda, ¿sí? Le añadimos un poquito de soda, añadimos dos ramilletes así de menta, las vamos a juntar, separamos, ¿sí? Y hacemos como una especie de ramillete. Con una pinza nos vamos a ayudar a insertarla para que quede solamente las puntitas hacia arriba, así sea bien bonita. Y al final le colocamos un sorbetito del mismo color, como para que vaya en la misma onda, un sorbetito verde. Mírate qué belleza nos queda a nosotros nuestro hermoso mingulep. Bien, para este segundo cóctel vamos a hacer el clásico old fashion. Vamos a necesitar cuatro cucharaditas de azúcar en un vasito corto, el más lindo que tengas. Vamos a añadirle unas seis gotitas de bitter de angostura. El old fashion hay algunos que les gusta agregarle un poquito de soda o un poquito de naranja para hacer más una pasta. Vamos a ver si acá nos los permite, ya solamente el angostura y el azúcar. Y si no, lo hacemos, a ver. Yo en este caso le voy a añadir un poquito de naranja, pero apenitas unas gotitas. Tú le puedes añadir soda, o sea, cada quien lo hace de la manera que le gusta. Algunas le agregan almíbar. Bueno, ves, ahí ya me permite hacer una pasta con esas gotitas de azúcar. Esta mezcla la vas a pasar por el vaso. Esta es la última manera de elaborarla a nivel internacional, en la que está más de moda. Lo que haces es, lo vas paseando así, mira. Como para hacer una especie de pared, ¿sí? Lo mueves así. Tuki. Una vez que ya tengan su pared, ¿sí? Así armada, fíjense que es súper, súper lindo. Entonces aquí, simplemente lo que falta es añadir el whisky. Tú puedes añadir el whisky de tu preferencia. En el pasado usé un Tennessee, ahora voy a utilizar un whisky bourbon. Vamos a añadirle dos partes. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, ligeramente, sin dañar las paredes, vamos a tratar de integrar la azúcar que está abajo sedimentada junto a esta mezcla. ¿Ok? Así, ligeramente. Y ahí solo queda añadir unos bloquecitos de hielo, como estos que están acá, o el hielo que ustedes quieran. Luego, vamos a agarrar una rodajita de naranja, perfumamos un poco y colocamos entonces la rodajita de naranja. Y por último, una cerecita. Miren este espectáculo, miren qué belleza de hoy. Bien, para este tercer cóctel vamos a necesitar una coctelera y vamos a ponerle un 40% de hielo entero. Vamos a añadirle 60 mililitros de tu whisky favorito, ideal que sea whisky americano. Seguidamente vamos a necesitar clara de huevo previamente batida. ¿Ok? Vamos a añadirle aproximadamente unos 30 mililitros. ¿Ok? Luego vamos a añadir 30 mililitros de almíbar, almíbar simple, que si no sabes cómo hacerlo, en la descripción te dejo un video de la serie de almíbares. Seguidamente vamos a utilizar 30 mililitros de jugo de limón. Esto lo vamos a batir vigorosamente, pero vigorosamente. ¡Vamos! Colocamos un par de pedritas más de hielo. A mí el whisky sour, personalmente me gusta perfumarlo con un poquito de limón, más que todo porque a los que no les gusta el aroma de la clara de huevo, tú se los perfumas así un poquitito. Fíjate. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Whisky Sour. Gracias por mirar hasta el final. Yo siendo tú me estaría preguntando, ¿Hoglan, estos son los tres cópteles más famosos del mundo? Si te estás preguntando eso, estás en lo correcto. Estos son tres cópteles bastante populares, pero debes estarte preguntando por el Manhattan, por el New York Sour, y por otros muchos cópteles como el Sazerac. Te voy a dejar en la descripción, porque si no los has visto, ya los tenemos en el canal. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Pau! ¡Suscríbete al canal!